Existen algunas teorías que dicen que la mayonesa tiene su origen en la ciudad española de Mahón, donde se conocía como salsa maonesa. La mayonesa hace que los sándwiches sean más jugosos, convierte el atún en conserva en ensalada de atún, los huevos duros en ensalada de huevo y es la cremosa salsa de las famosas patatas fritas al estilo belga. Existen diferentes recetas, pero todas llevan huevo y aceite como ingredientes principales. Se pueden utilizar solo las yemas, solo las claras o una combinación de ambas. En esta fábrica, el huevo crudo llega en forma líquida en camiones cisterna, que se han pasteurizado para matar la salmonela y otras bacterias. El proveedor del huevo también ha limpiado y sellado la válvula del depósito, otra precaución de seguridad alimentaria. Un trabajador conecta una manguera higiénica de evacuación al depósito y dándole unos cuantos golpecitos con un mazo, abre la válvula. Una bomba extrae el huevo hasta un depósito de recepción frío. El segundo ingrediente principal, el aceite de soja, llega en un vagón cisterna. Al igual que las demás entregas de ingredientes a granel, como medida de seguridad, el depósito viene sellado desde el proveedor para garantizar que no sea abierto hasta su llegada. Un sistema de bombeo transfiere el aceite a un depósito de almacenamiento de gran tamaño. Mientras, los trabajadores pesan los ingredientes que componen la mezcla secreta de especias de esta empresa. A continuación, homogeneizan esta mezcla con vinagre blanco, vinagre de sidra y sal. Luego agregan esencias naturales en líquido. Y vierten esta mezcla en un gran depósito de agua a temperatura ambiente, produciendo lo que denominan lechada. El huevo crudo, mientras tanto, se ha introducido en un depósito de almacenamiento refrigerado de gran tamaño. Así que ahora hay tres depósitos preparados. Uno de lechada, uno de huevo y uno de aceite. Mediante un sistema computerizado de dosificación, se extrae la cantidad necesaria de cada depósito y se envía a un recipiente de mezcla. En un par de minutos, se ligan el huevo, el aceite y la lechada, creando una mayonesa cremosa y sabrosa. Periódicamente, la fábrica toma muestras y las envía al Departamento de Control de Calidad para su análisis. Allí, los técnicos del laboratorio evalúan diversos criterios, tales como el color, la consistencia y, por supuesto, el sabor. Para esta prueba en concreto, mezclan mayonesa con un indicador de nivel de pH y agua desionizada para comprobar el grado de acidez. Una vez pasado el control de calidad, la mayonesa se distribuye en frascos de polietileno reciclable con esta llenadora rotativa. La máquina llena cada frasco en apenas un cuarto de segundo. Y la siguiente máquina coloca una tapa de plástico. En el interior de la tapa hay un sello de aluminio. Y esta máquina, mediante calor de inducción, funde el sello al borde del frasco sin calentar la mayonesa durante el proceso. Este sello conservará la frescura e impedirá que se manipule el contenido después de salir de la fábrica. Una máquina de etiquetado encola una parte de la etiqueta, hace girar el frasco para pegarla alrededor y después encola el otro lado. El laboratorio de control de calidad también realiza algunas pruebas de postproducción al azar. Para esta, los técnicos utilizan una máquina llamada viscosímetro, que medirá la consistencia del producto. La fábrica también envasa su mayonesa en bolsitas monodosis, que están hechas por un lado con una película transparente de polietileno y por el otro con la etiqueta impresa con la marca del producto. Esta máquina multitarea forma hileras de bolsitas. Les inserta 12 gramos de mayonesa por bolsita, la sella y la separa. Estas se enviarán a los proveedores de sándwiches preparados y a los restaurantes de comida rápida, cuyos clientes necesitan mayonesa sobre la marcha.